Hola, bienvenidos a la décima clase de danza del vientre o danza oriental y vamos a hacer un nuevo paso que se llama camello y vamos a calentar, estirar y hacer un poquito de una secuencia. Vamos allá. Empezamos, subimos. A la puntita. Y doble. 1, 2, 3, 4. Muy bien, rodillas. Doble. Y giro una hacia afuera. Y cambio adentro. Talones en el suelo. El otro. Y cambio hacia adentro. Las dos. Y cambio. Vuelvo. Cadera un lado y al otro. Más rápido. Como salga. Muy bien. Llego. Pecho delante. Y cierro. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y voy. Ladito. Cambio. Cambio. Otra vez. Cambio. Vuelvo y ahora con brazos. Y brazos. Hacemos un circulito hacia adelante. Estirados y con fuerza. Cambio atrás. Y delante y atrás. Y delante y atrás. Y arriba y abajo. Relajo. Subo. Los vuelvo a bajar y otra vez. Y ahora muñeca. Cambio. Y deditos. Recojo. Y suelto. Cabeza. Cabeza. Y ahora hombros atrás. Y ahora hombros atrás. Delante. Subo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Cabeza arriba. Bajo. Y uno y uno. Y uno. Dos. Y giro. Al otro. Muy bien. Relajo. Y vamos con el nuevo paso. Muy bien. Hoy vamos a explicar un nuevo paso que se llama camello. ¿Vale? Es una onda que se hace con el cuerpo. Y hay que tener la disociación de tanto el pecho, de la pelvis y de los dos a la vez. Entonces vamos a empezar primero con un camello normal. ¿Vale? Que vamos a hacerlo solo de las costillas hacia arriba. La parte de abajo vamos a intentar que quede fija en el sitio sin moverla. Entonces, para este movimiento, para el camello de pecho, vamos a intentar llevar, con respecto a la propia cadera, el pecho delante y volver al medio. Delante y medio. Como podéis ver, salen las costillas. Hacia delante y vuelven. Delante, vuelve. Delante y la cadera queda en el sitio. No sale. Delante, 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 delante. Y lo mismo hacia atrás. Vamos a llevar pecho hacia atrás y volver al sitio. Pecho atrás, sitio, atrás, sitio, atrás, sitio. Entonces vamos delante y directamente atrás. Delante, recojo atrás. Fijaros, los hombros no están haciendo absolutamente nada. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y la cabeza solo acompaña el movimiento que están haciendo las costillas. Pero ni baja ni sube. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y intentar que no sea la parte de abajo la que vaya delante y atrás, sino que sea la que está fija en el sitio. Entonces, aparte de este movimiento de delante y atrás, vamos a usar los golpes arriba y abajo que estuvimos haciendo durante un montón de clases. Entonces, acordaros, desde que mi punto medio era posición relajada y de aquí o bien subía el pecho o bien lo podía bajar. Igual, los hombros totalmente relajados. No tienen movimiento ni delante, ni atrás, ni arriba, ni abajo. Entonces, por partes. Vamos a intentar hacer primero golpe abajo y arriba. Si os fijáis, tengo espalda recta. Un, dos. Un, dos. Y delante y atrás tengo la espalda inclinada con respecto a la cadera. Entonces, delante y atrás los vamos a hacer fuera de nuestro eje corporal y arriba y abajo espalda recta en nuestro eje. Entonces, vamos a hacer primero, para hacer esta secuencia, golpe abajo. De abajo voy delante, de delante voy arriba y de arriba voy atrás. Y de aquí vuelvo golpe abajo. Si os fijáis, me voy a poner de lado completamente. Golpe abajo del sitio, delante, atrás y abajo. ¿Sí? Otra vez. Abajo, delante, paso por arriba, voy atrás y vuelvo otra vez al sitio. Abajo y arriba, espalda recta, delante y atrás con respecto a la cadera. Otra vez voy. Abajo, delante, arriba, atrás y vuelvo abajo. Cadera no se está moviendo para nada. ¿Sí? Cuando lo quiera hacer seguido, lo mismo que hicimos con el giro de pecho normal, con el africano, con todos, ¿vale? En vez de ir parando en esos sitios, voy a intentar pasar por ellos sin parar. ¿Qué pasa? Tenemos que lo más importante, ahora que solo estamos haciendo el pecho, es que solo se mueva parte de arriba. Hay que intentar que la cabeza no salga delante todo el rato y que haga este movimiento. El movimiento que debería hacer el pecho, la cabeza no lo tiene que hacer. La cabeza queda en el sitio, simplemente acompaña el movimiento del propio pecho. Entonces, llevamos seguido, un poquito más rápido, por golpes y después pasamos a fluido. Voy delante, arriba y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Si lo quisiéramos hacer seguido, obviamente el movimiento primero va a salir muy pequeño. Quizás sale simplemente esto. Está bien, mientras que controléis y vayáis pasando por todos los puntos en los que tenéis que pasar, no importa el tamaño, ¿vale? Primero tiene que salir pequeñito, para que después, poco a poco, según lo vayáis practicando, ese movimiento amplíe y los músculos se estiren cada vez un poquito más. Entonces, vamos allá. Seguido, voy abajo, delante, voy otra vez y paso todo el rato por el mismo sitio. Fijaros, esto, pelvisitio y rodillas a poder ser un poquito dobladas. 1, 2, 3 y 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 1, 2, 3. Lo mismo que os dije en la clase anterior con el africano. El africano era no todo el rato atrás, no todo el rato delante. Aquí lo mismo. Hay que intentar siempre ir lo mismo por delante que voy por detrás. Entonces, si el pecho se me desplaza más hacia adelante, tendré que recuperar. En vez de ir tanto, voy a ir un poquito menos para que se vea equiparado un movimiento con el otro. Entonces, desde mi punto medio no puede ser que yo esté haciendo todo el rato el camello por delante. O que esté haciendo todo el rato el camello por atrás, con las lumbares hacia adelante. No. Siempre tenemos que intentar que el movimiento sea lo más homogéneo posible, tanto delante como atrás. Ahora, exactamente el mismo movimiento al sentido contrario. Entonces, en vez de hacer abajo, delante, vamos a hacer abajo, atrás. Y de atrás voy a ir arriba, y de arriba, delante, y de delante, abajo otra vez. Y volvemos otra vez. Atrás, arriba, delante, abajo. Atrás, arriba, delante, abajo. Atrás, arriba, delante, abajo. Abajo, atrás, arriba, delante, abajo. Aquí aún más. Tener cuidado con la cabeza, que a mí a veces aún, si no estoy muy pendiente, se me va la cabeza. Hay que intentar siempre que este movimiento de la cabeza no acompañe al movimiento del pecho. Cabeza en el sitio, como si no estuviese pasando nada en la parte de abajo. Volvemos otra vez. Abajo, atrás, arriba, delante, abajo. Atrás, arriba, delante, abajo. Detrás, arriba, delante. Y si lo quisiéramos hacer seguido, todo el rato, círculo. De atrás, hacia delante. De atrás, hacia delante. Y un, dos, tres, cuatro. Si os fijáis, hombros en ningún momento están rotando hacia atrás ni rotando hacia delante. Este movimiento nunca lo hay. Los hombros están en el sitio y simplemente acompañan el movimiento que está haciendo el pecho. Entonces, tenemos el camello normal que empieza hacia delante o el camello reverso que empieza de abajo a atrás. Si os pusiéseis de ladito, y aquí tuvieseis un espejo, podéis ver que el círculo normal hace todo el rato un cero al sentido de las agujas del reloj. Y el contrario hace círculo al sentido contrario. Entonces, vamos a hacer camello normal. Voy abajo. Yo siempre recomiendo empezar abajo. De abajo voy arriba. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y voy abajo y cambio. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Relajamos. Importante. Mantener respiración siempre igual. ¿Vale? No quedaros con el aire cogido y cuando os deis cuenta, soltarlo. Vale, intentar siempre mantener la respiración lo más homogénea también posible. Y tanto con uno como con el otro, siempre lo mismo por delante que por atrás. Y no pasa nada porque no salga al principio. Es un movimiento que hay que ir practicando poco a poco y sobre todo hay que pillar las direcciones de los dos. Porque muchas veces no sabemos si lo estamos haciendo hacia un sentido o hacia el otro. Entonces, ahora vamos a hacer con una pequeña música, practicar estos camellos. Empezamos, camello normal. Voy abajo, delante, arriba, atrás y vuelvo abajo. Lento. Intentamos que la parte de abajo, aunque salga un poquito, no pasa nada. Pero intentar siempre controlar porque después os va a salir mejor tanto la parte de abajo como las dos partes unidas. Y también es muy normal que vayáis, que notéis como que vais un poco a tronquicones, ¿sí? Que no va el movimiento fluido. Eso es porque al músculo le cuesta estirar y se está acostumbrando a hacer este tipo de movimiento. Pensad que el pecho, por lo general, no lo usamos en el día a día para nada. Simplemente para respirar, subir y bajar la respiración. Cambio. Estoy abajo y empiezo atrás. Arriba, delante, bajo. Abajo, atrás, arriba. Todo movimiento de costillas, hombros relajados. Por favor, eso sí, muy importante. No hago esto. No hace falta. Y ahora hacemos dos de cada. Empezamos dos normales. Cuando acabe abajo, vuelvo dos reversos. Otra vez. Un. Dos. Lo acabo y cambio. Un. Dos. Me quedo y vuelvo. Y cambio. Otra vez. Es siempre un movimiento al sentido contrario del otro. Pero el movimiento en realidad tiene las mismas partes. Simplemente cambio de sentido. Muy bien. Relajo. Ahora, os voy a explicar un poquito de los movimientos de brazo. Ya con esta música así relajada, vamos a intentar colocarlos. Normalmente por ahora, siempre estábamos usando los brazos aquí colocaditos. Vamos a intentar darles un poco de movimiento. Entonces, para eso, vamos a subir. Codo. Arriba. Y lo vamos a bajar. Fijaros. Subo codo y bajo codo. Y no sube de la altura del propio hombro. Subo. Y bajo. Subo. Solo uno por ahora. Subo codo y bajo codo porque es rota por atrás. Un, dos. Mano relajada que continúa el propio movimiento del brazo, pero no hace cosas raras. Que normalmente se os da por mover la mano un montón. Subo y bajo. Si os fijáis, el movimiento no va ni por delante ni por atrás. Va a línea recta con el cuerpo. Y voy a la otra. Si sois diestra, siempre va a salir mejor el lado derecho, ¿vale? Y lo mismo si sois duras. Entonces, con ese lado que sale peor hay que tener mucha más atención sobre él. Subo y bajo. Y no sube ni el hombro ni sube primero la mano. Sube el codo. Subo codo y bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Y uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ahora, los dos a la vez. Vamos a hacerlo iguales. Es decir, suben los dos, bajan los dos. Y no subimos, no hace falta subir más arriba de los hombros, ¿vale? Por ahora. Doblo codo. Codo por atrás, que es lo primero que baja. Y vuelvo. Subo. Y bajo. Ahora, cuando uno va a bajar, el otro tiene que subir, ¿vale? Que es realmente el movimiento propio de los brazos en oriental. Cuando un brazo está bajando ese codo, vamos a intentar subir el otro. Entonces, muy despacio, subo uno y bajo el otro. Normalmente, este movimiento lo acompañan los movimientos de hombro hacia atrás. Pero por ahora, eso es bastante difícil, ¿vale? Para empezar con el movimiento de los brazos. Entonces, lo vamos a centrar simplemente en el codo. Un codo sube, el otro baja. Si os cansáis, paráis, relajáis brazos y volvéis otra vez, ¿vale? Esto os recomiendo siempre hacerlo delante de un espejo para que veáis realmente lo que estáis haciendo. Cuanto más os podáis mirar a vosotras y los movimientos que hacéis, mejor que estar mirándome a mí o estar sin espejo. Paráis el vídeo un momento, practicáis delante del espejo y volvéis, si no. Y volvemos otra vez. Subo uno y baja el otro. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Vale, relajo. Y ahora vamos a hacer una pequeña secuencia con estos bracitos y los camellos. Muy bien, empezamos la secuencia. Vamos a hacer cuatro brazos, es decir, dos de cada lado. Vamos a hacer derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y al acabar, vuelvo a colocar bracitos abajo. Otra vez y empiezo. Un, dos. Tres. Cuatro. Una vez que acabo, vamos a hacer dos círculos de pecho, que los vimos en las clases anteriores. Acordaros de que buscaba ir delante, perdón, delante. Arriba, lado, abajo y lado. ¿Sí? Dos. Vamos otra vez. Brazos. Un, dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Seis. Y de aquí vamos a hacer dos camellos. Los círculos vamos a empezarlos abajo. Por lo tanto, cuando yo vuelva a acabar, mi pecho va a estar abajo. Y ahí ya voy a poder salir al camello normal. Solo vamos a hacer camello normal, ¿vale? De abajo hacia adelante. Entonces, solo el pecho. Daríamos círculo, círculo. Camello, camello. ¿Sí? Con los brazos voy. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos. Otra vez. Y muy lento. Un, dos, tres, cuatro. Círculo, círculo, camello y camello. Y volveríamos otra vez con los brazos. Lo vamos a hacer ahora con una música para seguir el ritmo. Entonces, nos colocamos. Eso sí, siempre pelvis en el sitio. Hombros, siempre relajados. Sobre todo cuando hacéis otros movimientos de brazos. Abajo. Nunca tensos. Entonces, me coloco. Voy. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, y un, dos. Y vuelvo. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos. Y delante, atrás, delante, atrás. Y vuelvo. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos. Y un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Lado, 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 lado. Y giro. Un, dos, y delante. Y vuelvo. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, y... Un, dos, dos, tres, cuatro. Y giro. Giro. Camello. Camello. Muy bien. Relajo. Y ahora vamos a estirar un poco. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Abro. Me quedo, espalda recta. Me aguanto en las rodillas. Intento aguantar ahí. Peso hacia los talones. Empiezo a bajar hacia una pierna. Cabeza a esa rodilla. Subo despacio. Vuelvo a punto medio. Agarro otra vez espalda recta. Voy a la otra. Vuelvo ahora mismo al medio. Intento tocar suelo a donde llegue. Cabeza al medio de las piernas. Cada vez un poquito más. Aguanto. Doblo. Y ahora mismo balanceo a un lado, al otro. Paro en el medio. Subo muy despacio. Llevo una pierna adelante. La doblo. Estiro la de atrás. Espalda recta. Estiro el gemelo de atrás. Estiro la de delante. Y bajo hacia ella hasta donde podamos. Cabeza a la rodilla. Cabeza a la rodilla. Y la doblo. Junto. Subo muy despacio. Subo muy despacio. Subo muy despacio. Y la otra. Espalda recta. Importante. Que la rodilla nunca supere el tobillo. Estiro. Estiro. Voy hacia ella. Cabeza a la rodilla. doblo. Y junto. Subo muy despacio. vuelvo ahora agarro atrás intento estirar vuelvo otra vez vuelvo entrelazo voy delante, me miro el ombligo rodillas dobladas manos intentando estirar lo máximo posible, intento estirar una pierna cambio, intento la otra vuelvo subo despacio y voy hombros hacia atrás y delante relajo giro cabeza cambio vuelvo cojo aire estiro y suelto otra vez y muy bien nos vemos en la siguiente clase que no se ve que no se ve no se ve que no se ve que no se ve Gracias.